hola a todos bienvenidos al canal sosa nasa 1 y bienvenidas también en esta ocasión les voy a mostrar cómo funciona una luz giratoria o también llamada centella que son normalmente la que utilizan las ambulancias y las unidades de repuesta de primera respuesta estas son de las que se usaban antes digo antes porque ahora se utilizan unas que son led ya que no no tienen el mecanismo de girar lo primero que haremos será conectarla no funciona con 12 voltios yo tengo aquí una fuente entonces lo voy a conectar aquí acá y como podrán observar acá viendo la parte superior ven como que el bombillo se queda fijo entonces ahora la voy a apagar para utilizar un retornillador y abrirla para ver cómo funciona bien ya hemos quitado los tornillos como pueden observar vamos a retirar el protector este protector se le pone para dos motivos para que el color se refleje porque la luz por dentro no tiene color en color natural blanco entonces esto le da el color puede ser rojo azul verde y así dependiendo de los lo que hacemos es retirarla como podemos observar se puede girar tiene un reflector acá ovalado como pueden observar y una luz en el centro y una luz en el centro como pueden ver vamos a encenderla otra vez encenderla de nuevo pero sin el cobertor el mecanismo es simple es simplemente un pequeño motorcito el tornillador para señalar un pequeño motorcito como ven ahí el motorcito está acoplado aquí se engranaje y hace que esto se mueva esto es como un espejo pero de plástico en este caso y el bombillo se mantiene fijo en el centro y como está conectado el bombillo entonces vamos como está conectado el bombillo entonces vamos a entonces a levantar esta parte para ver cómo está bien debajo podemos observar que tiene un motorcito es un pequeño motorcito y tiene un agujero en el medio ese agujero por ahí entran los alambres que tienen el bombillo en el centro a esta yo hice una pequeña modificación le puse bombillo le para el consumo a mi era menos energía pero el bombillo que usa son de los normalmente 12 voltios de carro entonces están conectados en paralelo el motor y el bombillo están conectados en paralelo ya que el bombillo funciona con 12 voltios y el motor también al menos en este caso y realmente como podemos hablar en la parte de abajo no hay más nada no hay más nada uno no explica por qué es tan grande en el caso de ésta porque es tan grande si no hay tantas cosas no vamos a poner entonces su protector como podemos observar el protector tiene como unos espejos es de plástico pero tiene como los reflectores para que lleguen más lejos la luz como pueden observar entonces le ponemos el protector encima y la vamos a conectar y ahí está desde arriba miren como se ve desde la parte superior vamos a ver si la puedo dejar conectada realmente parece complicado pero diseñar este tipo de luces no es complicado simplemente un motorcito ajustado en una base como esta una base de metal como esta el motorcito está ajustado con dos tornillos acá y tener un mecanismo que gire vamos ahora a chequear otra cosa este mecanismo que gira si nos ponemos a observar la parte de adentro el gira pero tiene como una caja de bolas en la parte inferior no se nota pero hay una caja de bola que es la que permite la rotación la que permite que esto gire es una caja de bola y así en este caso y así en este caso hay alguna parte de metal y otra de plástico la que son más profesionales todos de plástico de metal realmente y así gracias por ver el vídeo suscribanse nos vemos en una siguiente ocasión a ver si entra a ver si entra esto tiene su orden ah por cierto los agujeros deben de coincidir si no no entra y así estas luces son útiles para alertar ya sea en este caso de esta que amarilla es útil para para emitir advertencia de que algo es peligroso por ejemplo cuando una pala mecánica está sacando tierra tiene una de estas para alertar de que hay una máquina que es muy pesada y que hace mucha fuerza y que cual si una persona por ejemplo por error se entra en el área donde se está excavando la pala le da es difícil que quede viva por esa razón se le alerta mediante estas señales luminosas especialmente de noche cuando hay un accidente para que a varios kilómetros antes del accidente se vea de que algo pasa y reduzcan la velocidad para eso se utilizan este tipo de luces ahora ya con la entrada de luces led ya están casi dejando de usarse el tipo de luces gracias por ver el vídeo cualquier pregunta me la dejan en los comentarios suscribanse nos vemos con los comentarios gracias por ver más mismo hasta abajo